¿Qué demonios es Guild Wars? ¿Es eso cierto? No lo sé, ya veremos Pero hoy vamos a hablar del Guild Wars 1, no del Guild Wars 2 Es un juego muy viejo Y quiero que os fijéis en los gráficos Ahora diréis, meh, son normalillos Hay muchos juegos que tienen gráficos similares Pero, atención a la cosa que voy a decir ahora El juego salió en 2005 Y ahora flipad, porque es el mismo año en el que salió el WoW Y mirad que diferencia a nivel gráfico Mirad a este tío Qué bigotes más preciosos y qué transparentes Pero bueno, el juego hizo Bastante furor en su época Porque era uno de los primeros MMOs Que además de destacar por sus gráficos y eso No requería cuotas Ninguna sola Comprabas el juego, jugabas toda la vida Ahora está casi vacío Antes había un montón de distritos Había distritos españoles que son como servidores De hecho, puedes cambiar de distrito en cualquier momento Como podéis ver Puedo cambiarme al servidor asiático Ahora solo quedan dos Espera, ¿más opciones? Europa Oh, aún quedan los españoles Pero seguro que no habrá nadie Vamos, ni una persona Nope, estoy solo Pero también generó mucha controversia el juego Porque el juego No era un MMO Como lo concebimos nosotros hoy en día Porque Sí, había un montón de gente Era un juego de rol Era un juego online Pero, entre comillas ¿Por qué? Porque ahora sí estoy en la ciudad Ahora todo está bien Todo Debería haber gente y eso Pero el problema es que Cuando salgo a la calle Por así decirlo El juego se vuelve instanciado Todas las zonas Que no sean Que no sean ciudades O puestos de avanzado O lo que sea O misiones Son instanciadas Ahora mismo estoy en Canza El continente que añadieron Con la primera expansión del juego Que era Factions Es un continente inmenso El juego es totalmente inmenso Y además tiene un sistema De exploración de mapa muy curioso Porque En vez de explorarlo por zonas Como el WoW Veis que el mapa Originalmente todo era así Que era como arte Desde lejos se ve bonito Pero cuando acercas Se ve como pixelado Pero cuando no lo descubres Desde cerca lo ves Como si fuera el minimapa Con la misma Las mismas texturas Que el propio juego Veis que estas zonas Por ejemplo No las he explorado Y siguen con el arte Y esto te da Ya me acuerdo que boton era Pero te da Estadísticas Puedes conseguir un logro A ver donde lo tengo No lo sé No lo sé Yo no me acuerdo De los botones Ni nada Podías conseguir un logro De explorador Y conseguir el título Y todo eso Estado Tengo un montón de amigos Bueno tenía Ya no me acuerdo De nadie Y es bueno De ellos No se acuerdan de mi Este no Vale No encuentro el botón Pero vamos Que si conseguías Explorar el 70% Del mundo Que eso es un montón Te daban un título Por ejemplo Cuando conseguías El 100% Te daban otro El juego Tiene un sistema Muy curioso De jugabilidad En vez de ser un MMO Con misiones Bueno Tiene misiones Voy a ir a la zona inicial Ahora mismo estoy aquí Estoy en la capital De este continente Kaineng Que está en Bueno Factions La primera expansión Estaba ambientada En Asia Obviamente A ver Donde estoy Y Kaineng Es una ciudad inmensa Medieval Que parece Una Nueva York China Del año No se cuantos Que tiene Rascacielos Y cosas inmensas De aquí no se ven Pero por ejemplo Eso es un rascacielos Voy a entrar en Voy a nadirme Un par de héroes Ahora Guten Y Vec Puedo conseguir Tres más Otra cosa Que hay poca libertad En el juego No puedes saltar Por ejemplo Solo puedes ir Por las zonas Que ellos mismos Ten indicados Así que No se Hay cosas que fallan Voy a coger este char Que me encantan Los sonedidos Que hace Ah Lo que estoy haciendo Por cierto Es Añadir Personajes a mi grupo Porque como hay poca gente Bueno esto estaba Del principio Podrías coger Esbirros contigo Que te ayudarán A luchar En las campañas Si eras un antisocial Y no querías hablar Con gente Pero obviamente Son mucho más tontos Que la gente Normal Veis que se me está Bajando un poco Porque el juego Se baja a medida Que juegas No se baja todo Entero de golpe Como el WoW Así que tarda un poco Las pantallas de carga A veces Pero solo un poco No os preocupéis Veis que estoy aquí En una ciudad inmensa Os enseño un poco De cómo funcionan Los Los El combate Yo soy Un asesino Es lo mismo Que un pícaro En el WoW Por ejemplo El asesino Es una clase Que apareció Por primera vez En esta expansión En esta expansión Y Yo empecé A jugar con esta Porque podías Empezar a jugar Con cualquier expansión Sin tener que Comprarte el juego Original O sea Sin comprar La primera La primera edición Del juego Que luego Si que compré Pero Hubo cuatro juegos Al final de Guild Wars El Guild Wars Original El Profecius El Factions Que es este El Nightfall Que no me lo he comprado Nunca Y una expansión Expansión Que si que requería Tener alguno De los juegos anteriores El Eye of the North O algo así Que no he jugado mucho Pero si que lo tengo Veis que estos son Guerreros apestados Porque Ya os explicaré De que trata la historia Más o menos De De Guild Wars Factions Voy a matarlos Muere Yo no me acuerdo Como se juega A ver Vale Veo que tengo energía Creo que voy a morir Porque estos bichos No hacen nada Vamos Muere Me he pillado Todos los ataques Vamos Muere Venga Vale Me han matado Se nota que no me acuerdo Como jugar Vale Me ha resucitado una tía Pero lo malo es que Cuando te resucitan En combate Tienes menos 15% Cada vez que resucitas Hasta llegar a menos 60% Creo Estando en menos 60% Prácticamente no puedes hacer nada Porque tienes poquísima vida Poquísima energía Y poquísimo todo Esto suena muy alto ¿No? Voy a bajar un poco No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo como se juega Las habilidades del asasino Consumen energía No sé si todos consumen energía O hay algún Hay algún recurso más Creo que sí que hay Creo que hay una especie de odio Para el guerrero o algo así Nunca tuve un guerrero Pero bueno Ya paso de combate Que no me acuerdo Y no puedo enseñarlo bien Solo quería enseñar un poco la ciudad Y me voy a la zona inicial Os quería explicar de qué trata el juego Bueno, la historia de Factions Es que hace muchos años Hubo un tío malvado Que era un asesino Y no me acuerdo como se llama Era muy capullo Y que lo querían matar Pero... Y sí, lo matan Pero antes de morir Lanzó un grito tan aterrador Que congela todos los mares a su alrededor Los convierte en jade Y todos los bosques los mata Se convierten en piedra Y ahora aparentemente Este tío está volviendo Porque aparecen unos apestados por la tierra Y tienes que matarlos Y al final Spoilers Tienes que matar al tío este Lo tienes que matar más o menos por esta zona Yo aún no he llegado Ni me lo he pasado nunca Esto es el monasterio de Xingji Anda, hay españolitos Creo Esos puntos azules Creo que son gente de verdad Sí, hay españoles aún Dos Genial Esto antes solía estar petadísimo de gente Pero bueno Esto es la zona inicial La zona inicial no Esto es la zona inicial Esto es el El primer pueblo ¿De cómo funciona el juego? Sí, tienes unas misiones Como podéis ver Por ejemplo Este tío me puede dar una misión Que me da tanta experiencia Tanto oro y tantos vales de victoria Que sirven para no me acuerdo que Y cuando sales a algún territorio de estos Haces la misión Pero a veces encuentras zonas así Finca del ministro Cho ¿Qué es eso? Eso es una especie de escenario Donde puedes hacer una misión Bastante larga Que es instanciada Por supuesto En ese juego casi todo es instanciado Que te avanza un poco la historia Y hay gente aquí también Impresionante Sí, hay como 20 misiones Creo en factions Que algunas son casi imposibles De hacer También consigues medallas Por hacerlas Yo la última que hice Bueno, no sé si esta era la última Piedra arbórea Tardé como más de un mes En hacerla todos los días Haciéndola Y era casi imposible para mí El endgame no es tan activo Aquí no hay raids Aquí no hay mazmorras Como tales No puedes conseguir objetos Súper épicos Yo por ejemplo Tengo esta armadura Que me la he fabricado yo Y no puedo tener ninguna mejor Puedo tener una más bonita Pero tendrá las mismas estadísticas Una cosa que creo recordar Bastante bien Es que aquí las armaduras Por ejemplo Y las armas No las podían dropear los enemigos Los enemigos solo dropeaban materiales Y tú tenías que hacer las armaduras Utilizando un montón de esos materiales Y gastando muchísima pasta en ello Era muy difícil conseguir algo Estas dagas por ejemplo Me acuerdo que me las ha regalado Un tío del clan Era una pasada de clan Era uno de los 10 mejores de España Pero veis que ya no queda nada de él Solo estoy yo y 11 oficiales Que ya no se conectan nunca Un año es lo menor Cuatro años es lo mayor Impresionante El caso es que Eso El juego está muriendo Porque ahora el 28 de agosto Sacarán el Guild Wars 2 Y todo el mundo se irá para allá Pero seguramente Más de la mitad Ni siquiera conocerán Este juego antiguo Que lo inició todo Que era una pasada de juego La verdad Los tintes eran Muy difíciles de conseguir Los tintes Yo me acuerdo que estaba Una buena temporada Intentando conseguir tintes negros Para mi armadura Entonces mi armadura inicial Que la guardo ahí Porque era bonita Materiales Que veis que también Estos son todos los tipos de materiales Que podías conseguir para hacer armadura Eran muchísimos Y eran muy difíciles de conseguir También he descubierto Una grata sorpresa Cuando he entrado La grata sorpresa Era que sin querer He parado la grabación No me he dado cuenta La grata sorpresa Era que tenía Un par de regalos De cumpleaños En mi cuenta De Guild Wars Porque cada personaje Cuando cumple un año real En el juego Recibe un regalo de mascota Me acuerdo que en su tiempo Eran muy difíciles de conseguir Y todas las codiciaban Y las más raras Se vendían por miles Y miles Y miles de oro Y bueno Ya tengo un montón Como podéis ver Algunas son épicas Esta era mi favorita Era blanca No valía mucho Valía como 10.000 de oro Bueno Eso es un montón en realidad Yo tengo 413 Pero había algunas Que valían 100.000 200.000 Es una tortuga Con un cañón encima Esto me recuerda Una cosa que tengo que comentar Y es que el juego La primera expansión Del Factions Fomentó mucho el PvP Introdujo las facciones Como su nombre indica Eran dos facciones Que estaban en eterna lucha Horda de Alianza No Horda de Alianza no Los azules Que eran los Kursic Que eran unos góticos raros Que vivían en los bosques pétreos Y los Luxon Que eran Una especie de bárbaros Que vivían en las llanuras Del mar de Jade El mar de Jade Es precioso Por eso fui aquí Para enseñaroslo Es un mar Que se congeló Y se convirtió en Jade Como su nombre indica Pero es que es Completamente precioso Fijaros Muchas zonas de este mar Se convirtieron En minas de Jade Y es que vas por ahí Por el mar Encuentras olas inmensas Te subes a ellas Ves pichitos abajo Los matas Luego encuentras Una cantera de Jade Así de preciosa No sé Era muy bonito el juego ¿Veis eso? Por ejemplo Es una cantera No puedo ver tan lejos Lamentablemente Eso es uno de los árboles Muertos del bosque ese Pero era precioso Pero bueno Os podría enseñar más cosas Os podría enseñar Los demás continentes Supongo Porque no pienso En enseñaros nada De la historia Ni nada Porque son cosas Muy largas y difíciles Y yo ya no me acuerdo Cómo se combate En este juego Una cosa que quería comentar Es que Voy a irme a Arco de León Es la capital Del juego original Una cosa que quería comentar Es que este juego Yo lo tenía Desde que salió Más o menos Y el problema es que Lo había registrado Con una cuenta De email Cuyo proveedor Ha dejado de existir Así que no podía Meterme Después de que cambiaran Su sistema de seguridad Y tenía que Reiniciar mi contraseño Volvosía A través del email Pero obviamente No podía Porque no tenía Ese email Y Ayer Me entró un ataque De nostalgia Les envié un email Explicándoles Oh un tiburón Explicándoles mi situación Y Lo sorprendente Fue que hoy Me mandaron email Diciendo Vale toda la información Que nos has proporcionado Era suficiente Así que te hemos devuelto El acceso a cuenta Ahora puedes entrar Con este email Y esta cuenta Y Aquí estoy Así que Solo por esa atención Al cliente Brutal El juego se merece Que lo compréis todos No creo que vaya Mucha hora Seguro que la trilogía Valdrá como 10 euros O incluso la cuadrilogía Como se diga Bueno Veis que Este mundo es más Europeo Occidental Tampoco puedes nadar Por cierto Eso quería enseñar antes Y Bueno Era muy bonito El juego Era precioso Este mundo Si que es inmenso Bueno El mundo Era más o menos Así Luego con la expansión Strike of the North Se anedió todo esto Que por cierto Esto es el Ojo del Norte Que da nombre La expansión Empezamos el juego Aquí Toda esta zona Marrón Antes era verde Igual que esta Pero luego Pasó una cosa Spoiler Y se cargó En la ciudad principal Yo de hecho Tengo un personaje Que está Bueno Era instancia De esa zona Y una vez Pasado ese evento Ya nunca podías Volver ahí Yo tengo un personaje Que nunca Accionó esa misión Que hacía destrozar Todo el territorio Para siempre Se quedó ahí 5 años En esa zona Imaginaos Sigue siendo un nivel 7 Ah Por cierto El nivel máximo Es 20 Y no teniendo Mucho contenido De final A nivel Casi todo Relacionado Con el PvP El juego No era muy popular Entre Wueros Y gente así Era más popular Entre PvP Pero es De pro Porque Una Característica Muy característica Del juego Valga la notancia Es que solo puedes Tener 8 habilidades Activas No puedes tener Ni más ni menos Y no puedes cambiarlas Durante el combate Solo puedes cambiar Las necesidades Esto También generó Mucha Polémica Porque Mucha gente Están hablando Por el chat Mucha gente Lo consideraba Ups Lo consideraba Algo Muy cutre Pero Es que Te obligaba A hacerte una Build Se llamaba Build Muy específica Y tenías que Y tenías que Que planificarlo Todo bien Para adaptarte A tu clase Y a los enemigos Era muy difícil Y por favor Bajaros la maldita Soundtrack del juego Es una preciosidad El tío que hizo El soundtrack De este juego Por cierto Es el mismo Que hizo La de Elder Scrolls Incluido Skyrim Así que Ya sabéis Ya sabéis Que nivel Tiene este tío Y bueno Lo siento Por estar Simplemente Corriendo Por ahí Hablando No sé No sé Si os parece Emocionante Este vídeo Yo Tengo ataques De nostalgia Brutales Haciendo esto Voy a salir De aquí De hecho Voy a enseñaros Algún otro Personaje Siempre Do F12 Sin querer Y Eso es que Sale de 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 la grabación Voy a probar Con este Este es el personaje Que tengo Veis que Es nivel 7 Y está en la ciudad De Ascalon Esa ciudad Ya no existe En el juego Final Voy a entrar ahí Para enseñaros Lo precioso Que era esa ciudad Y como se le han cargado A los Char Por cierto En el En el Guild Wars Original En todos estos juegos Originales No podías No podías elegir Ninguna raza Que no sea la humana En el Guild Wars 2 Aparentemente Si que podrás El tío se llama Devil McRae Si alguien pilla La referencia Internet A él O cosaforos Punto jpg Veis que El mundo era Muy pequeño Muy 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 pequeño Era esto Ya está No había más mundo Pero Era el mundo Más precioso Que podías encontrar En el mundo A ver este tío Que habilidades tenía El animal horror De eso De hueso De eso Eso me servirá No podías tener esbirros En este mundo Creo aún Voy a salir A dar una vuelta Por ahí A enseñaros un poco La zona Y habíamos tantos guiños Y tantas cosas Impresionantes en el juego Yo es que no vi Ni el 10% Del mismo No he completado Ninguna campaña Es impresionante A ver Creo que tengo Una mascota Tengo mascota Que se llama Jack Sparrow Porque si Por ejemplo Os voy a enseñar Una niña Que se hizo famosa Eso es un Maltardera Surreacción Si mueres Apareces ahí A ver Donde estaba La maldita Mirad que precioso Joder Año 2005 Los árbol se mueven Los árbol se mueven Los árboles no se mueven Son como Como saurios Del Warhammer Que guay Aquí había una niña Que se llamaba Gwen Que daba saltitos Y paseaba Supongo que la han eliminado Porque en la última expansión Gwen se convirtió En una guerrera Que estaba en el Ojo del Norte Así que Supongo que la habrán eliminado Por eso Esta zona era preciosa Y luego Después de esa misión Spoiler Se quemó completamente La tierra era Marrón Y salían Cristales pinchosos Por todas partes Ya no había cataratas Ni nada por el estilo Era mucho más feo Bueno, aquí Que la cima del Mago Loco También es preciosa Y bueno Yo con este personaje Nunca voy a salir de Priaskalom Es un personaje Que siempre se quedará aquí Me parece Me parece Honorable Eh Rendible Honorable a esta tierra No sé A dónde iba con esta frase Eh Ahora que lo pienso También debería enseñaros Cosas de De Ojo Del Norte Pero Para eso tengo que volver Con el personaje Eilander Voy a sacar un horror De estos Vale, no puedo Voy a matar a este tío Moing Es un nivel 3 Es que yo Aquí normalmente sales de esta zona Con nivel Una varita de tierra Sales de esta zona Con nivel 5 o así Yo soy nivel 7 Y esto ya es Un nivel inmenso Para los bichos De esta zona La música es preciosa Joder Esta música Le saca lágrimas A un montón de hombres Que jugaban A este juego Porque recuerdan La torre del Mago Loco Este Que es esta Está ahí al fondo Voy a intentar llegar a ella Eh De hecho Uno de los primeros vídeos De mi canal No sé si era el primero Creo que es el primer vídeo De mi canal Viejo El canal de hace Muchos años Es de este juego Era un Un vídeo de publicidad De Del clan No puedo Sacar horrores De huesos De A partir de estos Elementales Lamentablemente El necromante Se especializa en eso Saca un montón de Criaturas que le cubren En PvP eso Era muy mortal Aunque luego Me acuerdo que Cuando abandoné el juego Los derviches Que eran la clase De Del 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 Nightfall Que yo no tenía Eran muy brutales Eran muy impa Te mataban En dos toques Y eran inmortales Prácticamente Eh Pero bueno Supongo que valdría La pena explicar un poco Las clases que existían En todos los juegos En el original Existía el necromante Que que soy yo Joder que sonido El guerrero Que es el típico guerrero Obviamente El ilusionista Que era un personaje Que se dedicaba A hacer debuffs A los enemigos El Elementalista Que era el típico mago Pero un poco más raro Eh ¿Quién más me falta? El sacerdote Por supuesto Que era el healer Y no sé si me falta Alguna más Eh Creo que no Ah no Bueno claro Me falta el El guardabosques Que es una especie De arquero Que podía tener mascotas Eh En factions Introdujeron Dos clases más El asesino Que ya habéis visto El ritualista Que es una especie De elementalista Ilusionista Y necromante Juntos Que es un mago Pero que además Lanza espíritus Que le protegen O atacan a sus enemigos Y en nightfall Sacaron dos más El derviche Que es una especie De tío Con guadaña Que era muy imba Que se podía curar Era tan Que era de PS Pero vamos El pala Del guild wars Y el parangón Que no me acuerdo Muy bien Quien coño Era ese tío Eh Pero bueno En ojo de la tormenta No sacaron nada Voy a volver a Elander Para enseñaros Ojo de tormenta Ojo del norte A partir del ojo del norte Ya iban enfocados A guild wars 2 Iban a sacar Esta expansión Como un punto De unión Entre guild wars 1 y 2 Pero al final No creo que les haya Y ido muy bien Porque Una cosa que si Que podías conservar Del ojo del norte Eran Si conseguías Armas legendarias O cosas así Esas armas Se conservaban luego En este mismo lugar Después de muchísima Después de muchísimos Milenios En guild wars 2 Creo que eso Si que lo habían prometido Eh Me quedan 824 Archivos por descargar Fijaros que hostias Eh Pero No se si lo han hecho También podías Reservar tu nombre De guild wars Original Al guild wars 2 Pero no voy a hacerlo Porque Cometí una errata En el nombre de Elander Así que me la sopla Eh Y bueno Supongo que me compraré Guild wars 2 Si alguien quiere comprar Solo el guild Unirse a mis aventuras Bienvenidos El juego Será un meme En toda regla No habrá Zonas instanciadas Podrá saltar Nadar Incluso habrá Zonas subacuáticas Eh Y además Conservará esto De no tener cuotas Así que Os compréis el juego Y jugáis toda la vida Eso mola Eh Voy a pausar Hasta que se cargue esto Vale Ya estoy en ojo De la tormenta Del norte Que Es un sitio Bastante bonito Han actualizado Bastante los gráficos No me acuerdo En que año salió Este De España Aquí aún Nivel 20 Eh Este ya está En un grupo Tony Aguilar Se llama Eh Si Hablan por 20 Pero esta es la zona Más nueva Por así decirlo Del guild wars Después de esto Ya fueron creando Pocas cosas Solo eventos Alguna zona nueva Para Para duelar O algo así No sé No está siguiendo Mucho el avance Del juego Pero lo dicho Pronto sacarán el 2 Y me voy a pegar Una piciada Brutal De ese juego Mientras tanto Me quedará en el WoW Por supuesto Porque tengo El pase anual Hasta el marzo Del año que viene Creo Pero bueno A ver Carga 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 No quiero esperar Otra vez Un montón de tiempo Y bueno No sé Que me falta Por decir Para finalizar Un poco Este Este Que demonios Es El juego Es muy viejo No sé Si vale la pena De verdad Comprarlo o no Porque Hombre Si Disfrutaréis Bastante de la historia Y eso Pero lo malo Es que no podréis Jugar prácticamente Con nadie Porque Ya hay tan poca gente Mirad Este es el ojo Del norte Del norte No de la tormenta Porque el mío Anda De repente Suelo helado Cuando estoy en el suelo helado Ando por alguna razón Esta zona era muy difícil Yo nunca la podía explorar Porque siempre me mataban A mi grupo De forma De forma muy fea Además Aquí sí que había mazmorras Donde podías conseguir Cosas guays Más que nada Cosas que luego Podías intercambiar Por objetos Veis que no exploraron Menos de la mitad Menos de un cuarto Supongo incluso Del ojo del norte Y muy poco De Del continente original De lo cual me arrepiento mucho Porque Era muy 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 divertido Me acuerdo cuando fui Con mi Alianza Aquí Y me comenzaron a regalar Cervezas Para que me borrache Las cervezas eran muy caras Valían 500 oro Cada uno Eso es Muchísima Muchísima pasta Y bueno Yo no he avanzado Mucho con la historia Me arrepiento mucho A lo mejor lo haré Ahora Cuando tenga un rato Libre En mis vacaciones No lo voy a grabar Supongo Porque no creo Que se interese mucho Es un juego muy viejo Al fin y al cabo Pero lo dicho Si tenéis Unos aburillos sueltos Y queréis invertirlos En un juego Para disfrutar un poco Estas vacaciones Porque no elegiré El Guild Wars Podríamos jugar juntos Incluso supongo Porque A mí me apetece Jugar un poco Y Como supongo Que ahora está barato Pues No habría ningún problema En teoría Y bueno Creo que ya he cubierto Casi todos los aspectos Que quería cubrir En esta pequeña Que demonios es Así que Espero que os haya gustado Este vídeo Pasaros por el foro Abriré un post De este juego Próximamente Podréis discutir Sobre él Y decirme Si lo vais a comprar O no Así que Podremos quedar ahí Y también Suscribiros a mi nuevo canal Que lo dejo siempre En la esquina superior derecha De mis nuevos vídeos Y en la descripción También Pero bueno Joder Estaba mirando Los gráficos De esas montañas Y me parecen muy bonitos En fin Como siempre De darle like favorito Y suscribiros a mis Ambos canales Mejor al nuevo O como os plazca Hasta la próxima Hasta la próxima